Que no se acabe la raza de a caballo, hay mucho menos mi deporte querido La charrería en la zanga y yo la traigo, pues la practico con gusto desde niño Hoy muy contento canto felicitando, al compa Alfredo Alaniz es su apellido La Mirandilla es el canal 34, ahí se refleja mi México querido Que vive el hombre que porta el traje charro, y en su caballo lienzo se ha recorrido Laura Primera el desfile encabezando, hermosa reina en su tornillo va montando Con mucho orgullo siempre representando, a la belleza de la mujer a caballo Y un saludo para estos grandes charrazos Arsenio Leal, Carlos Maurer, Alejandro Murat, Ricardo Ailar, Alejandro Flores, Napoleón Lara, Héctor Guevara, Jaime Castruita, Don Javier García Sánchez y Don Braulio González A rapazornio lo vemos ya calando, en su piolín mira que surco lo va dejando Al buen nervilo con su soga pialando, con Juan Soltero y el toronjo acompañado Mira no hay chaves, movillos derribando, pura redonda con ese fuerte caballo Con un catorce le contestó Alejandro, Quique Canales gran charrazo va cerrando La locibe, la jinete muy jugado, en los cajones ya su todo preparado Se abrió la puerta, miren que fuertes reparos, cruzó la pierna con el bretal en la mano Yanito Acedes la cabeza al asado, y un buen remate en el fiel se ha realizado Pepe Sanperio al toro está estirando, felicidades la ternan concretado Fuertes reparos la yegua le ha aventado, Javier Martínez la pierna le ha cruzado Astro Ramírez, tres manganas cuajando, los estirones han sido cuadrileando Toño Gutiérrez en manganas a caballo, buenos remates la yegua derribaron Guillermo Sánchez es el famoso aplauso, hermoso paso la yegua reparando Yo les recuerdo mis queridos hermanos, que la charrería se ve mejor desde la mirandilla ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues con el gusto nosotros de saludarles desde esta comunidad Teofani Cerro del Caballo, en el municipio de San Salvador, Estado de Hidalgo Con el gusto de poder compartir en esta charreada inaugural, precisamente en honor a don Herminio Ángeles Mejía Este hermoso lienzo charro, que habrá de llevar el nombre de El Regalo Sin duda alguna, con nuestro reconocimiento a sus familiares, amigos Hoy con la participación de tres equipos de cartel nacional Los amigos, por supuesto, de tres regalos de Quintana Roo Los amigos de Rancho Las Amazonas, hoy un equipo sensación de la charrería en Hidalgo y a nivel nacional Y por supuesto, como anfitriones, fungen hoy los señores charros de Huichapan, el pueblo mágico En la narrativa nos estará acompañando nuestro amigo Félix Sánchez Precisamente de allá, de la comunidad de San Francisco Tecajique ¿Cómo estás, Fils? Con el gusto de saludar a esta afición hidalguense Que nos entusiasma mucho estar el día de hoy aquí En este hermosísimo lugar, enclavado en el Valle del Mezquital Desde luego, en el meritito Estado Hidalgo charrísimo Pues amigos, sin más preámbulo a esto que es ya ver el correr el ganado Como decimos en mi pueblo, vámonos recio mi renga A disfrutar desde la mirandilla esta gran charrea y la oración Dienso Charro, el regalo Señor, a tus pies estoy postrado Vengo vestido de charro A mi lado están conmigo mi caballo, mi riata y mi sombrero Vengo a pedirte Señor que me acompañes en cada una de mis suertes charras Así como te pido por el diario cabalgar de nuestras vidas Así te pido que hoy tú vengas a cabalgar conmigo Señor, sabes que mi vida está en peligro Pero no temo porque tú estás conmigo Te pido por mis hermanos charros que juntos hacemos de la fiesta un gozo Y tú Señor te sientes orgulloso Cuando ya todo se ha terminado y el lienzo quede en un solo silencio Ahí te doy las gracias por haberme permitido llegar al final de esta charreada Y deseo Señor que cuando vuelva a cabalgar por estos lienzos Tú estés conmigo cabalgando para que seas mi juez y mi compañero Amén Suerte para todos, vámonos con las notas de la marcha Zacatecas Recibiendo A este hermoso ramillete de flores A todas ellas que son bien acompañadas por la reina de la Unión de Asociaciones Charras en Hidalgo Nora Itzel Pagola La reina de la charrería en Hidalgo Y por supuesto Del amigo homenajeado Don Herminio Ángeles Mejía Y vámonos ahora Con Jonathan Villicaña Luis Miguel Basurto Jalil Saide Aspar Muñoz Ledo Raúl Rodríguez Emiliano Ríos Ernesto Castellanos Todos ellos que conforman el equipo de tres regalos de Quintana Roo Y de igual manera nos acompañan el equipo Sensación Rancho Las Amazonas con Alfredo González Leonel Osornio Francisco Bernal Enrique Bernal Napoleón Reséndiz David Tavera Francisco Estrada A todos ellos que con Héctor Anguiano conforman este gran equipo de Las Amazonas Y por supuesto el equipo que hoy habrá de fungir como anfitrión Y que lo conforman Roberto Lara Oriel Flores Isaac Padilla Emiliano Vargas A Roberto Lara A todos ellos que con Víctor Martínez conforman este equipo De Charros de Huichapa Pueblo Mágico A partir de 2012 Música 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 La Biblia La Biblia Con la misma devoción habremos de entornar nuestro glorioso himno nacional dirigido por la profesora Alma Rosa Juárez Nava Empezamos Mexicano saldito de guerra El acero ha prestado y el brillo Y retiembro en su centro la tierra Al sonoro rugir del cañón Y retiembro en su centro la tierra Al sonoro rugir del cañón En agradecimiento por la participación de la charreada de inauguración de lienzo charro El regalo del señor Emilio Ángeles Mejía Honra a su padre y a tu madre Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra Efesios 6.3 A la escaramuza charra del valle En Teofán Hidalgo 18 de diciembre de 2021 Entrega esta hermosa damita Con el vestido de Adeleita En agradecimiento por la participación de la charreada de inauguración de lienzo charro El regalo del señor Emilio Ángeles Mejía Honra a tu padre y a tu madre Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra Efesios 6.3 Tres regalos Cancún, Quintana Roo, Teofani 18 de diciembre de 2021 Recibe Luis Miguel Basurto De igual manera con el mismo texto Para los señores de rancho Las amazonas Que nos hagan favor de acompañarnos Recibe Napoleón Reséndiz Le entrega esta hermosa damita De igual manera decíamos con el texto Que ya se ha leído ante todos ustedes Ahora el equipo que sirve como Anfitrión Charros de Huichapan Por aquí ya estaba La entrega de igual manera Entrega a María Elena El reconocimiento precisamente aquí a Roberto Lara De los señores Charros de Huichapan La charrería es un deporte nacional Declarada como patrimonio inmaterial de la humanidad Por la UNESCO en el año 2016 Es un deporte originario de nuestro querido estado de Hidalgo Para ser más exactos en los llanos de Apan Y se profesionalizó a finales del siglo XIX Este deporte se enlazó de con la familia Ángeles Gracias a el tatarabuelo Tranquilino Ángeles Cortés Él era arrendador de caballos Lo cual fue un factor para introducirse al mundo de la charrería En el año 1853 De tal forma que este pasatiempo Se volvió parte de las tradiciones familiares Y el árbol familiar se fue llenando Quecharros como Silvino Ángeles Cano Canuto Ángeles Alejo Herrera Felipe Joel y Herminio Ángeles Mejía Este último se casaría con la maestra Domitila Hernández García Actualmente fallecida Y ferviente admiradora de la charrería Con ella tendría cuatro hijos Lucía Omar Yasmín Y Janet Ángeles Hernández Debido a la muerte de la profesora Domitila Herminio decidirá juntarse con la señora Crisanta Martínez Lugardo Con la cual procuró dos hijos María Elena y Blas Ángeles Martínez La idea surge de Omar Ángeles Hernández Como una honra y un regalo hacia su padre Que lo crió, alimentó, cuidó y le enseñó a trabajar Por azar desde el sino Omar emigra a la Unión Americana A la edad de 17 años Sin olvidar nunca sus raíces Y el motivo por el que se va Hoy en este junio Después de 27 años Despierta una mañana agradeciendo a Dios Por la vida de su padre Y decide hacerle un regalo para toda la vida Como dice él a su amado padre De niño quería ser como tú Pero al crecer me di cuenta Que me quedaba grande el saco Ahí está en esa imaginación Y ese logro de sueño De junio 2021 Después de 27 años Así es efectivamente Y desde luego reconocer A los hijos Lucía Yanet Ángeles Hernández A Blas María Elena Ángeles Martínez A los nietos A Daír Aldana Ángeles Valeria Aldana Lucián Callejas Ángeles Marían Domínguez Marían Domínio Isidro Ángeles Ok pues el aplauso Querido público Para todos aquellos Que desde luego Como bien lo dice aquí La narrativa Desde el tatarabuelo Pues han hecho Que hoy día Se extraiga todavía Sobre las venas Esa sangre de nuestro querido De nuestro querido México Bueno vamos a escuchar Las palabras Que vía Mensaje de voz El hombre que hiciera posible Hijo de Don Herminio La construcción de este Alieso Charro Le dedicara A su padre Él nos envía Este mensaje Desde la Unión Americana Y vamos A llevarlo Hola Dios los bendiga Saludos a mis hermanos Saludos a mis tíos Tías Saludos a mis primos A mis primas Y a todos los parientes Saludos a todo el pueblo De Teofán Y a sus alrededores Saludos A los charros invitados A los charros de casa Gracias por acompañar A mi padre En este su lienzo El charro El Su lienzo el regalo Que gracias a Dios Se lo pude honrar Espero se lo disfruten En En armonía Y en familia Hijos Honen a sus padres Para que les vaya bien Saludos desde Nueva York Hasta Teofán El aplauso Muy Sentido Muy significativo De igual manera Vamos a escuchar En voz de su hermana Lucía El mensaje Que también este amigo Ha mandado La construcción Buenas tardes Perdón La construcción De Lirienzo Charro Surge De la inquietud De Omar Ángeles De darle Un regalo A su hermano A su padre A don Herminio Un regalo Que le dibujara Una sonrisa En el rostro Cada mañana Y hacer Su vida Más relajada Y placentera Al reunir Al reunir A toda la familia Ángeles Es así Que recordando Sus raíces Y las veces Que acompañó A su padre A arrear Yeguas Del cerro Para realizar Charreadas De feria En las memorias De Omar Estaban presentes Esos momentos De felicidad Que pasaba Junto a su padre Don Herminio Quien le enseñó El valor Del trabajo Y el esfuerzo El acercarse A Dios Le enseñó El agradecimiento Y la honra Es por eso Que Omar Cumple El sueño De su padre Teniendo presente El pasaje Bíblico De Efesios Honra A tu padre Y a tu madre Para que te vaya Bien en la vida Agradeciendo A la profesora Domitila Hernández García Quien En su infinito Amor de madre Le inculcó El agradecimiento Sean todos Bienvenidos A este gran Regalo Que Dios Hizo posible Muchas gracias Y bienvenidos Hoy nomás Emotivas Las palabras Que no necesariamente Se necesita La presencia Física Sino que cuando Con el corazón Se tiene bien presente Los orígenes La raíz La educación Que nos heredaron Nuestros padres Nuestros abuelos Sin duda Que seguiremos Siendo gente De bien Muchas gracias Bueno pues Vámonos ahora Si nos permiten Con el corte De la reata Por lo que está Precisamente El licenciado Francisco Antonio Samperio López Presidente De la charrería De este Estado cuna Del deporte nacional Acompañando Acompañando A don Herminio Quien vamos a ver Vamos a ver Si verdaderamente Ay Se nos adelantó Y el aplauso Si claro que si Estamos con los amigos Que a nivel nacional Ahí está Vámonos El presidente De la unión De asociaciones Charras En Hidalgo Muchas gracias Las palabras De don Herminio Buenas tardes Todos Tengan en este momento Charros Que nos acompañan Y este Es para mí Un gusto Y este También No este Encuentro Las palabras Que son De emoción Muchas gracias Amigos Que nos acompañan Charros Este También Desde allá Mijo Gracias Y Y que Dios Te dé Más fuerzas Mijo Ya dijiste Un día Este La fortaleza De mi padre Y la Y la Inteligencia De mi madre Buenas Buenas tardes Tengan ustedes Y disfruten De la charreada Gracias Agradecer A nuestros amigos De los medios De comunicación Desde la Mirandilla Charreada Que se habrá De transmitir Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias Bueno pues Ahora sí Como dicen Por ahí A lo que te Truje Chencha Allá está Mariana Naomi Ángeles Pagola Quien ahora De menos a más Para presentar La punta raya De esta escaramuza Que es la campeona Del estado de Hidalgo La charra del valle Ahí detiene Desliza Y le damos Ese aplauso Porque Imagínense Son Damitas Que dominan A un cuaco entero De más de 400 kilos De 400 para arriba Mariana Morales Maldonado La que monta Ese Ese caballo Pinto Posicionándole Ahí Hablándole Recio Para entrar Al rectángulo ¡Ay papá Antla Tus hijos Volan! Dijera el dicho Agárrate Catalina Que vamos A galopear Jonathan Viñicaña Ahí está ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay pelado! No te oigo María Traes tenis O te cortaste Las uñas Deslizando Acomodando Los cuartos Traseros Y prácticamente Solo con las manos Dándole Su tiempo Su espacio Para iniciar Los lados Enteros Ahí Con el lado Izquierdo El lado De montar La mayoría La mayoría De las prácticas Equinas En el mundo Se hacen Del lado Izquierdo Mesmo Lado Por el que También va La cuarta En el cuartero Y por el que También Las puntas Del zarape Que van detrás De la teja De la montura También También Son Del lado Izquierdo Ahí Ahora El lado Derecho El lado De la Garrocha Más Antiguamente El lado De la Lanza Cuando el Presidente Del charro Fue El Chinaco Vean Ustedes Y como Va acomodando Ahí Para dar Los medios Lados Bien Ejecutado Desde luego Esta es Una situación Que solamente Los señores Jueces Pueden Calificar Nosotros Nada más Aquí Como el Chinito No más Milando Pero también Hablando Porque bien Dijeran Por ahí Que nosotros Los locutores Somos los Únicos Que no Tenemos Puntos Malos Por abrir El hocico Y como Nuestra Casa A don Félix Y a su Servidor No nos Permite La señora Hablar Mucho Pues nos Venimos A desquitar Aquí A los Lienzos En la Narrativa Tan Sui Géneris Del Deporte Nacional El Deporte Que nos Enorgullece Y que Nace En los Llanos De Apan Del Territorio Hidalguense Y ahí Para poder Cejar O Recular Hasta En Tanto Las Manos Hayan Rebasado La Distancia De Los Cincuenta Metros Práctica Que solamente La charrería Hace el Ginete Y lo recibimos Con un fuerte Aplauso A nuestro Amigo Jonathan Viña y Caña De los Tres Regalos De Quintana Roo Y bueno Pues para La Siguiente Narrativa La voz Precisamente De Don Félix Sánchez La puntuación De La Cala Inicia Con 20 Punto En Adicionales 17 De La Punta Tres Del Lado Derecho Dos Del Lado Izquierdo Dos Del Medio Derecho Dos Del Medio Izquierdo En Infracciones Dos Puntos Uno De Despapar Y Uno De Abrir El Hocico Cuarenta Y Cuatro Puntos De La Cala Ahí Tenemos Alfredo González Montando Un Cuaco Para Esta Faena Del Deporte Nacional Lo Viene Alegrando Con La Voz Y Lo Llama De Esta Manera En El Rectángulo Principal Para Poder Recibir El Premio Mayor De Todos Ustedes Que Es La Ovación Tranquilito El Hombre Ahí Repito Los Señores Jueces Auxiliados De La Cinta Métrica Para Poder Checar Centímetro A Centímetro En Lo Que Deja Plasmado El Ejemplar Que Monta Alfredo González A Quien Vemos Muy Tranquilito En El Rectángulo Auxiliar Para Poder Iniciar Los Movimientos Que Establece El Reglamento De La Federación Mexicana De Charrería Iniciando Por El Lado De La Garrocha Lado Derecho Ahí Lo Vemos Al Hombre De Forma Elegante Manejando Con La Siniestra La La Destreza El Arte En El Manejo De La Rienda Charra En Las Manos Y La Experiencia De Alfredo González Defendiendo Los Colores De Rancho Las Amazonas Vamos Ahí Tranquilizando El Ejemplar Para Poder Mostrar El Siguiente El Siguiente Lado Completo Que Lo Hace De Esta Manera Por El Lado Del Estribo Lado De Montar Mostrando La Buena Rienda La Mansedumbre El Brío Del Ejemplar Que Monta Este Amigo De Rancho Las Amazonas Hoy En La Inagración De Este Escenario Charro El Regalo En El Corazón Del Valle Del Mezquital Si Señor Ahora Los Medios Lados Dispuesto El Hombre Para Mandarlo Por El Primer Medio Lado El Medio Lado Derecho Para Poder Complementar Ahí Sin Antes Acariciar Al Consentido Lo Concluye El Primero De Los Medios Y Ahí Rapidito Preparando El Medio Lado Izquierdo Bueno Pues De Esta Manera Finiquitando Los Movimientos Los Lados Y Los Medios Lados Para Poder Plasmar La Recta Final Ahí Vemos Alfredo Poco A Poquito Rebasando Allá Las Fronteras De Los 50 Metros Con Los Cuartos Delanteros Regresando Tranquilito Satisfecho A Paso De Hacendado Para Poder Ingresar De Nueva Cuenta Al Rectángulo Principal Y Escuchar La Calificación En La Voz Autorizada Le Damos El Aplauso Fuerte Y Caloroso Al Hombre De Rancho Las Amazonas En La Cala De Caballo La La Puntuación De La Cala Inicia Con 20 Puntos En Adicionales 11 En La Punta Dos Del Lado Derecho Dos Del Lado Izquierdo Uno De La Hira Del Medio Derecho Uno De Regreso Del Medio Izquierdo En Infracciones Tres Puntos Uno Por Raviar Uno Por Desvapar Y Uno Por Abrir El Hocico 34 Puntos De La Cala 34 Bueno Excelente Dándole Confianza Al Vallo Para Poder Desprender De Menos A Más El Galope Aflojando La Rienda Legrando La Carrera Con Las Espuelas La Voz Y Allá Llamarlo De La Rienda En El Rectángulo Principal Roberto Lara Calador De Charros De Huichapan Los Multicampeones Estatales La Dos Tiempos Ahí Está Catorce En Dos Ahí Rapidito Iniciando Por El Lado Donde Va La Cuarta Bien Asegurada El Lado Izquierdo Roberto Mostrando Ahí El Primero De Los Lados Ante La Vista De Todos Ustedes La Mirada Atenta De Los Señores Jueces En El Arte De Sumar Y Restar Don Ulmaro Ahí En Las Anotaciones Y Cuando Vemos Ahí A Roberto Que Muestra Ahora El Lado De La Garrocha Ahí De Muy Buena Manera Llevándolo Al Consentido Para Poder Mostrar Esos Lados Completos Dándole Un Respiro Al Ejemplar Para Poder Mandarlo Ahora Por El Lado De Los Medios El Medio Lado Izquierdo Con El Que Maneja La Rienda Y Vamos Rapidito Finiquitando Ahí Los Movimientos En El Rectángulo Auxiliar Roberto Lara Calador De Charros De Huichapan En Este Sabadito Familiar Sábado Charro Teofani En El Estado De Hidalgo Lo Más Recto Posible Para No Incurrir En Puntos De Infracción Ahí Lo Tenemos Al Hombre De Charros De Huichapan Bueno Rapidito Regresa A Paso De Hacendado A Paso De Los Grandes Recorridos Para Poder Ingresar Al Rectángulo Principal Y Escuchar La Calificación En La Voz Autorizada De Los Señores Jueces Saludar A Todos Los Amigos A La Familia Charra En Esta Mañana Y Recibir El Fuerte Y Caluroso Aplauso El Calador De Charros De Huichapan La Puntación De La Cala Inicia Con 20 Puntos En Adicionales 10 En La Junta Dos De Lado Derecho Dos De Lado Izquierdo En Draviar Uno De Abrir El Hocico Uno De Injetarse Uno De Despapar O Gorbetear 30 Puntos De La Cala Luis Miguel Basurto Pide Yegua Remolinea Le van Hablando A la Tordilla Le Manda Vámonos Para Poder Entregar Su Lazo Lazar Los Cuartos Traseros O Las Patas De La Yegua Echar Vuelta Cabeza De Silla Y Detener Su Carrera Ahí Entrega Vean Ustedes Que Inicio De Charreada Por Algo El Hombre Que Se Encargó De Organizar Esta Fiesta Don Aquilino Reina Remolinea Pide Yegua Se Viene La Tordilla Calcula Le Manda El Charro Entrega Recoge Levanta Bien La Guía Y Levanta La Humadera En El Santo Madero Charros De Huichapan De Inmediato Se Escucha La Ovación El Aplauso De La Gente Amable Bonita Que Está El Día De Hoy Con Nosotros Coleyadores Por el Equipo Tres Regalos De Quintana Roo Luis Miguel Basurto Jalil Saide Y Gaspar Muñoz Ledo El Aplauso Por Los Señores De Rancho Las Amazonas Francisco Bernal Enrique Bernal Y Napoleón Reséndiz El Aplauso Para Estos Amigos Asimismo Para Charros De Huichapan Roberto Lara Isaac Padilla Y Uriel Flores Amonos Recio Mirrenga Ahí Ahí Está El Hombre Recibiendo Rapidito Trabajando Allá En los Lomos Del Consentido Se Hace De La Cola Jalando Jalando Y Derribando En Buen Terreno Luis Miguel Basurto Medio Derecha Dos Adicionales Por Distancia 12 Puntos Ahí Rapidito Le Salió Ligerito El Novillo Pero Allá Está El Charro Buscando La Cola De Inmediato Se Arsiona Jala Jala Caída De Seis Una Distancia Cuatro De Inflación Dos Para Estirar Mal Amarra Y Dos Para Caer El Sombrero De Los Tres Regalos De Cancún Trabajando También En Terreno Corto Jalando Y Haciendo De Las Suyas Allá El Amigo De Los Tres Regalos Caída De Seis De Distancia Ocho Puntos Ahí Recibe El Hombre Viene Trabajando Le Arsiona Aprieta Aguanta Y El Aplauso Sin Pedirlo Ahí Lo Está Ofertando Para Paco Bernal A Postura Recibe Trabaja Aprieta El Hombre Y Los Jueces A Calificar Ahí Viene Recibe Le Busca Le Trae Acomoda Jala Aprieta Hay Señor Bueno Vámonos Roberto Lara Los Enchangoricharros De Huichapan Bien Ahí Arsionando Abriendo Apretando Jalando En Terreno De La Acción Ahora Lo Vemos En La Suerte Dinámica La Suerte Del Coledero Viene Trabajando En Terreno Corto Jalando Jalando Y Ahí Mi Amigo ¿Qué Crees Que Pasó Vámonos Haciendo Rodar Por La Arena Y El Novillo Roberto Lara De Los Charros De Huichapan Bueno Ya Haciendo La Toma Del Cerro Que Prácticamente Del Cerro Grandote Que Está Aquí Atrás Por Así Decirlo Bueno Aquí A Nuestro Costado Derecho Y Que Podamos Direccionar Este Programa Porque Se Va A Nivel Internacional Mientras Viene Trabajando Uriel Flores Aprieta Le Aguanta Le Mete Redonda De Buen Lado Gracias Maestro De La Banda De Viento Que Dios Se Lo Pague Con Muchos Hijos Viene El Hombre Trabajando Jalando Jalando Y Derribando En Buen Terreno Y Dicen Que De Que Digo Que La Agurra Es Pardas Porque Traigo Los Pelos En La Mano Isaac Padilla La Puerta Grande De La Manga De Lienzo Lienzo Charro El Regalo Viene Trabajando Uriel Se Arsiona Temprano Jalando Y Allá Dejando Tendido El Enzabanado En La Arena De Este escenario Charro Las Personas Que Nos Apoyaron Para La Realización De Este Sueño De Omar Aquilino Reina Juan Hernández Y Su Cuadrilla De Albañiles Diego Y Su Cuadrilla De Albañiles Don Jacobo Callejas Camargo A Los Ingenieros Aldo Y Joan A Don Sebastián A Florentino A Los Hermanos De Herminio Ángeles Un Saludo Por Rancho Las Cabras De San Agustín Clasiaca Que Y La Asociación De Charros De Teofani Que Se Fusionaron Para Tu Padre En El Estatal O Que Se Fusionarán Para El 2022 Por supuesto Para Nuestra Amiga Jocelyn Franco Para Juan Sabaz Alejandro Ángeles Osmar Ángeles Fundada En El Año 2012 En Miskiahual Hidalgo Y Retomando Acciones Deportivas En El 2014 Equipo Integrado Por Jóvenes Deportistas Quisimos Esfuerzos Buscando Dar Resultados Competitivos Oriundas Del Valle Del Mezquital Portamos Con honor La Vestimenta Charra Incluyendo Imágenes De Los Bordados De La Sierra Tomite Pegua Orgullosamente Hidalguenses Disfrutamos Cabalgar Porque Charrear Es Nuestra Pasión Aquí Está La Escaramusa Charra Del Valle De La Asociación De Charros De Huichapan Equipo Que Capitanea Noraitzel Ángeles Pagola Ellas Se Hacen Acompañar De La Música Carmen Tea Y Por Supuesto El Instructor Juan Ortega Morales Provienen De Miski Aguala De Juárez Hidalgo Los Señores Vámonos Iniciando Su Presentación Señores De La Banda Vámonos Recio Mi Renga Ahí Está Recio Sí Señor Vean La Belleza El Dominio La Destreza El Baleta Caballo De La Escaramuza Donde Han Conformado El Primer Ejercicio En Un Concepto De Cruce Que Han Llamado Azaleas Al Centro Y Girando Qué Bonito Ejercicio Elegante El Aplauso Del Público Que Hoy Nos Acompaña En Ese Concepto De Giros Que Han Llamado Las Amapolas Ahí Están Estas Damitas Galopando En El Sentido De La Máscara Ahora En El Centro Girando Acomodando Cruzando Con La Coladera En Ese Concepto El Ejercicio Llamado Tulipanes Vean Cómo Abren Como Los Pétalos De Una Rosa Y Luego Cierran En El Centro Y Cruzan Arriesgando Con Esa Valentía En Un Concepto De Cruce Han Llamado Precisamente Las Gardenias Y Ahora Y En El Centro Nuevamente Acomodando Precisamente Deseándole Lo mejor A la Cumpleañera Paola Santillán Viene Ahí Conformando En Esta Presentación De Escaramusa Y Desde Luego Siendo Parte De Las Campeonas Estatales 2021 Vean Cómo Van Girando Ahí Cómo Acomodan Cómo Se Deslizan Se Miran Unas A Otras Tratan De Mantener Una Carrera Una Distancia Como Si Fueran Calificadas Para El Mejor Congreso Nacional Charro De México Y La Unión Americana Ahí Están Cuatro Binomios Al Centro Cruzando Acomodando Y Van Conformando El Ejercicio Que No Falta En Escaramusa Charra De México Para Recibir El Aplauso Con Ese Concepto De Abanico La Que Han Llamado Cataleya Desde Teofani Para El Mundo El Aplauso Hermoso Que Se Llevan En Su Mente Y En Su Corazón A Este Hermoso Ramillete De Flores De Distintos Aromas Y Colores Cada Una Con Un Sello Singular Que A Más De Uno Nos Hace Suspirar Cada Una Dejando Una Huella Una Historia Que Contar Lo Mismo En La Charreada O En Desfile De Fiesta Nacional Te Pude Ver En El Tordillo En El Retinto O Al San En Tu Yegua Consentida En Esa En Esa Que Jamás Vas A Olvidar En El Lienzo De La Vida Siempre Te Visto Avanzar Nunca Te Detienes Nunca Un Paso Atrás A La Reina De La Casa Aquella Que Nos Ha Soñar Que Dios Bendiga Su Camino Que Dios Bendiga Su Hogar Ahí Está Con Este Último Ejercicio En Un Concepto De Flor Precisamente La Flor De Loto Gracias Señores De La Banda Excelente Acompañamiento El Aplauso Son Aranza Jiménez Michelle Barrera Miranda Marilín Sosa Sañudo Elvia Paola Santillán Viveros Ariadna Aldana Mayorga Mariana Morales Maldonado Nora Itzel Ángeles Pagola Mariana Naomi Ángeles Pagola Adala Martínez Aranza Jiménez A todas ellas Nuestro Reconocimiento Y Señores Tendrán Las Mañanitas Por favor Para Elvia Paola Santillán Viveros Integrante De Esta Escaramuza Que Al Término De La Charreada Va A Invitar El Pastel A Todos Los Presentes Eso Ánimos Sí Señor Tendrán 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 Puntaciones Tendrán 124 Rancho Las Amazonas 120 Charros De Huchapan 129 Allá Las Suertes Del Genetero De Toro Y La Terna Y La Terna En el Ruedo No sin Antes Recordar No sin Antes Recordar Otro Pueblo No me La Vayan A Creer Vámonos Don Félix Sánchez Bien Muy buena Mijera Vámonos A La Terna En El Ruedo Por Parte De Los Tres Regalos Cancún Quintana Roo En Acción Aquí En El Estado De Hidalgo Vean Ustedes El Arte Del Floreo A Caballo La Destreza En El Manejo De La De Ixle Las Manos Y La Experiencia De Jalil Saide La Sada Grande Que Trata De Meter La Cabeza Del Consentido Y Allá En Los Lomos Del Novillo Cajón Número Dos Raúl Rodríguez En El Gineteo De Novillo Un Ginete De Excelencia Queridos Amigos A Quien Vamos A Ver Allá Los Lomos Del Toro Oriundo De Tengo en el Estado Hidalgo Raúl Rodríguez Defendiendo Los Colores De Los Tres Regalos De Cancún Quintana Roo Acompañando Allá Al Equipo De Los Tres Regalos Se Corre El Cerrojo Se Abre Y Ahí Tenemos Raúl Rodríguez Montando Una Mano Al Cornudo Aguantando Los Reparos Que Le Manda Y Defendiendo Los Colores De Los Tres Regalos Arriesgando Nuestra Rises Venga El Aplauso Para El Ginete De Los Tres Regalos Cancún Quintana Roo Ahí En El Floreo Jalil Y La Labor De Equipo Labor De Compañerismo A Través De Luis Miguel Basurto En La Terna Y Emiliano Ríos Calcula Jalil Poco A Poquito Va Midiendo La Forma De Poder Entregar Su Remate Y Ahí Lo Manda Con Cancún Quintana Roo Momento De Observar Ahora El Floreo De Emiliano De Apelativo Ríos Montando Un Cuaco Del Pelaje De Los Bayos Ahí Le Mete Los Cambios Las Arracadas Cambios Por Enfrente Por La Espalda Un Joven Charro Que Defiende Los Colores De La Asociación De Charros Tres Regalos De Cancún Quintana Roo Hoy Presentes En Este Lienzo Charro El Regalo Que Lleva El Nombre De El Patriarca De Este Lugar Don Herminio Ángeles Mejía La Suerte Que Naciera Por Razones De Trabajo Allá En Las Haciendas En El Campo Hidalguense Precisamente Entrega Bonito Por De 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 Emiliano Levanta La Guía Y Vámonos Queriendo Bien Le Baja Vueltas Al Santo Madero Para Poder Jalar Jalar En Sentidos Contrarios Y Cayendo El Muerto Y Soltando El Llanto Venga El Aplauso Fuerte Nutrido Para Los Tres Regalos Cancún Quintana Roo En El Estado De Hidalgo Militando Tres 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 Guarden vicios y virtudes tal como los heredaron El vicio se hace virtud cuando es propio y no copiado Cuando viene de muy lejos, cuando es costumbre de antaño La virtud se torna vicio cuando se vuelve empalago Cuando se presume de ella, cuando se lleva en un marco como pregón de una feria O como simple reclamo Que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo O que acabe yo primero y no me toque llorarlo Excelente el ambiente que hoy Se presenta en este lienzo charro el regalo De don Herminio Ángeles Mejía Nuevamente el aplauso Vámonos ahora con el segundo equipo en el orden de participación Ahí ha iniciado su floreo Rancho Las Amazonas Jinete de Toro David Tavera En la terna Francisco Estrada Raúl Osornio Y Francisco Bernal Presentando su floreo Ahí está El aplauso para don Herminio Échale pelado Se abre el cajón número 3 Aguas, aguas, aguas Ay, lástima Lazada grande Montando al alazán Porque tú que tuviste la dicha de con tus manos dibujar En el espacio las figuras que te volvieron inmortal Tú que con tu arte mostraste de lo que el charro es capaz Cabalgando sin fronteras Te fuiste a charrear Yalo verde en esta tierra asoma ya Floreciendo la semilla Que tú fuiste a sembrar Paco Estrada Floreando en el sentido de la crinolina Vamos a ver cómo es que va buscando Tratando de encontrar el momento preciso Lanza Entrega Y va cerrando ya hasta el momento asegurando el lazo cabecero Porque sin duda alguna La parte Que luego llega A cansar Es precisamente cuando los toros no acomodan bien Y estamos viendo a Paco Bernal Vean Nada más cómo acomodó ese resorte Con lazada grande Integrando la cabeza de la cabalgadura Este joven charro que ha defendido colores de diferentes equipos Agrandando nuevamente para presentar ahí Integrando el anca de su cabalgadura Bonito resorte el que monta el caballo colorado De la pintura grande del sillero como dijera Don Delfín Sánchez Juárez Ahí también mostrando que con la siniestra Trae con quesolas enchiladas Bueno pues la música de diferentes estilos aquí en esta competencia charra Los señores de la banda Los señores del norteño A quienes agradecemos su presencia Porque es alegrar el momento Y precisamente en una fiesta particular Que desde luego independientemente De arropar la inauguración de este bonito lienzo charro Pues damos acompañamiento A las suertes charras Desde la cala de caballo Hasta el paso de la muerte Ahí vemos cómo ha entregado su lazo Lo va tanteando Lo va midiendo Y ahora Hacer lo posible Porque ahí en la pes... ¡Ay! A ver, vamos a ver Están esperando Que los señores del biombo de jueces Puedan cantar Lo que por reglamento Se ha establecido Ahora parece ser que ya Ha rendido Ese toro Le quitan el lazo cabecero Bueno, le están quitando ahí Hay que quitar bien el cabecero Se van a mencionar las puntas 1 Y la junetera 10 puntos El lazo de cabeza de 24 Y el pie al de 28 Los charros de Huichapan Vemos que inicia Que suelta su floreo El primer lanzador En el orden de participación Uriel Flores Destorciendo por el lado izquierdo Lado de la contra crinolina Cambiando Por enfrente Y ahora por la espalda Mandando Esos bonitos alamares En el viento de Teofani En esta charreada inaugural Lienzo Charro El regalo De la familia Ángeles Y allá en la música En el escenario El grupo forte Bueno, vean ustedes Qué bonito es lo bonito Queridos amigos Lástima que sea poquito Ahí se cobija Con la de Ixle Uriel Ahí donde habrá de salir Bien montado El hombre que defiende Los colores De los charros De Huichapan Equipo hidalguense Se abre Se corre el cerrojo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Venga nomás! ¡Venga el aplauso Queridos amigos Para Emiliano Un brazo de acero De Uriel Que manda Y ahí está Cuajando El lazo Pescuecero Bueno, vamos a ver La forma en que lo trabaja El hombre de los charros De Huichapan Cuando vemos Que se dispone A soltar el floreo El segundo De los lazadores Isaac Padilla Ahí arrebozándose Bien y bonito El hombre Manejando los alamares Y figuras caprichosas En el viento De Teofani En el meritito Estado de Hidalgo Acomoda el cambio Por enfrente Mientras Observamos Al lazo A la cabeza Lazo cabecero Lazo pescuecero Que mantiene Uriel Hasta el momento Tratando ahí De acomodar Para que pueda Cuajar el pial Isaac Padilla Haciendo la asada Grande, grande Como grande Es la esperanza Del charro Mexicano De poder Plasmar y cuajar El pial de ruedo A la cuenta De los charros Multicampeones Del estado de Hidalgo Charros de Huichapan Gracias Y enhorabuena A la gente Que se ha dado cita El día de hoy A este festejo Inaugural Lienzo Charro El regalo Ahí plasma El pial El amigo Isaac Padilla Levanta la guía Entra la buena Y vamos a ver Lo que acontece Le baja vueltas Ahí al Santo Madero Jalando Jalando En sentidos contrarios Y ahí riata No te me revientes Que es el último estirón Que se reviente la riata Cuando esté chorreando Un pial Pero tus ojazos Chata Que nunca me miren mal Venga el aplauso Fuerte y caluroso Para los charros De Huichapan En la terna Se van a mencionar Las puntuaciones De los losos El azo de cabeza De 28 Una infracción De nada Importado El todo 27 puntos El pial 27 Una infracción Dorado Efectuoso 26 puntos Tres agregados 194 Gancho de las Amazonas 181 Charos de Huichata 182 Pidiendo puerta El hombre de apelativo Castellanos Que sale montado A dos manos Y agárrese mi amigo Agárrese de la viuda Y aunque el muerto Le haga gestos Pelao Ahí está El hombre de apelativo Castellanos Ernesto Ernesto Castellanos Que ya está buscando La forma de bajarse Y ahí está Venga el aplauso fuerte Dicen que Dicen que unos como saben Y otros como se acomodan Sí señor Gaspar Muñoz El hombre de los tres regalos Una pasada Una pasada Una pasada otra más Le busca para cuajarla Por el lado de la máscara La manda La entrega La busca Y la encuentra Para poder Derribarla De esta manera Vámonos Con el aplauso Para Gaspar Muñoz Ledo En esta oportunidad Guajando bien Rematando bien El hombre Tercera de oportunidad Vámonos Tercera de oportunidad La máscara Y un millón Puntos A las siguientes Inversiones Dos por desplazarse Otro Aquí está La línea Tres De Paloma De Lanzador Y dos De segundo Tiro Diez puntos De la tercera De oportunidad Vámonos Vamos a las De a caballo En las manos De Emiliano Ríos Ahí lo vemos Plasmando Esas Piligranas Y figuras Caprichosas En el viento De Teofán Resorte derecho La entrega Consciente El remate Recoge Levanta la guía Y vámonos A la primera De cuenta De los tres regalos En las de a caballo Emiliano Ríos Ahí muy tranquilito Va midiendo La carrera De la yegua Para poder soltar El floreo De esta manera Adornando Con la canana La carrillera Con la que luce El charro Pasándola En el cuello En todo momento Levantando Para ese resorte Que acomoda Emiliano Libra La zona De creencias La yegua Viene corriendo De muy buena manera El charro Presenta el resorte Derecho Le entrega El remate Le manda Y allá La pone Para poder derribar De esta manera Segunda oportunidad Dos de dos Dos oportunidades Dos ejecuciones Dos derribes En las manos De Emiliano Ríos De los charros De los tres regalos Levantamos Levantamos la mano Levantamos las manos Se viene la ola A la cuenta de tres Una Dos Tres Se vino Viene la ola Viene la ola Viene la ola Cuidado con la ola Vámonos Ahí para las cámaras Desde la mirandilla Ajay Viene de regreso Viene Viene Se viene Se viene Se viene Se vino la ola La ola de entusiasmo Que se vive Se viene El arreo Se viene El compromiso Para Emiliano Ya le vimos Dos derribes En dos oportunidades Vamos a ver Si cuaja la tercera Suelta bien Y bonito Consiente el floreo Ahí lo adorna Con elegancia Destreza Arte en el manejo De la de Ixle Presenta un remate Bonito y caro Levanta la guía Ajay Ay amigo Que crees que pasó Se me fue La que tanto adoraba Bueno pues así Las cosas El aplauso Así se lo damos Tres Tres de tres En las de a caballo Para Emiliano Ríos De los tres regalos De Cancún Quintana Roo Hasta el cielo Saludando Aquellos familiares Que ya se adelantaron En el camino Teniendo Con estas luces Con estos cohetes Una comunicación Con nuestros padres Con nuestros abuelos Con la gente Que nos mira Desde el cielo Y que seguro Estamos Están tan felices Y contentos Como nosotros El ver este bonito Escenario Lienzo Charro El regalo Con tres grandes equipos Grandes amistades La familia De Don Herminio Varias familias Porque tiene aquí Allá Y por todos lados Él pega como Las calcomanías Toronto Por todos lados Haciendo trabajo De apretalamiento Cajón número tres Se abre Ay vean ustedes Agua 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 Ay Que bueno Vieron como Iba cayendo El jinete Y todavía La yegua Le avienta Un patadón Que no se Logró pegar Pero nada más Para que vean El riesgo Vamos a darle Un fuerte aplauso A Héctor Anguiano Jinete de yegua Rancho Amazonas Sabor Ay sí Se ve que no trabaja Pero no sale De los salones Ahí el amigo Sí trae su pasito Sabrosón Échale pelado Aquí don Felipe Hermano de don Herminio Lo ven ustedes Bailar bien No porque Practique con su Señor en su casa Ese se va Por unos saloncitos Que hay allá A las orillas De la carretera Ahí es a donde Ha prendido Y se movía Y se movía Sí señor Ándele pelado Vámonos Se corre el cerrojo Y ahí está el amigo Agárrese pelado A la San Lucero Patas Blancas Le salió De allá De la zona De cajones A Víctor Martínez Ahora sí Cruzando la pierna Y vámonos Con el aplauso Para el jinete De charros De Huichapan Ahora sí Se viene el compromiso Se viene el arreo Soltando bien Y bonito Ahí el floreo Isaac Padilla Charros de Huichapan En la suerte De manganas a pie Se escucha El chiflido De los arreadores Imprimiendo Velocidad Dos pasadas La entrega De rodadita Al hombre Cosecha la oportunidad Y allá El equipo de arreadores Cumpliendo bien Para que pueda Plasmar el derribe Isaac Padilla Hay no más Mato de contrabilotona 24 4 De infracción Dos por derribar Un segundo tirón Y dos por caer La llave a los cinco 20 puntos Un punto De tiempo ahorrado Bueno Excelente Puntuación Que cosecha Isaac Padilla En esta tercera Oportunidad De las manganas Ardíaz La cuenta De los chavos De Huichapan Presentando su floreo Uriel Flores Ahí lo vemos Con ese resorte Con giro Uno sencillo Vea la yegua Calcula De espalda Se entrega Levanta A cabeza De silla Si señor Y por si las dudas Da más de dos De tres vueltas A la cabeza De la silla O de la montura Previendo que la yegua Pueda defenderse Gía Iniciando su floreo Integrando la cabeza De la cabalgadura Levanta Presenta el resorte Contra girado Mira la colorada Ve su galope Ahí él ahora Presenta un resorte Con giro Uno sencillo Vuelve a ver a la yegua Ahí entrega su lazo La levanta La levanta La levanta La levanta Vámonos Excelente ejecución De Oriol Flores Por los charros De Huichapan Le vimos Un floreo Bien dibujado Bien calculado Entrega Levanta Echa vuelta Cabeza de silla Y cuando menos Se lo espera La yegua Atranca Macizo Para derribar Para derribar Aposturando la cabalgadura Ya en la etapa final De esta gran charreada Ahí va el arreo Tratando de buscar Acomodar Ahí la colorada Le quiere reparar Agárrese de la viuda Aunque el muerto Le haga gestos El amigo Aspar Muñoz Ledo Le pepena la oreja Se apea Y le damos Un fuerte aplauso Amigos de los tres regalos Si pudieran dar una vuelta Para que el público Si pudieran dar Aplaudimos Y reconocemos La presencia El esfuerzo La humildad Del equipo charro Con Jonathan Villicaña, Luis Miguel Basurto, Jalil Zayde, Gaspar Minoledo, Raúl Rodríguez, Emiliano Ríos, Ernesto Castellanos. Todos ellos que conforman este gran equipo de los tres regalos de Quintana Roo. ¡Ay, pelado! Fue el organizador de todo este evento. El aplauso para Quilino. Este hombre que fuera campeón nacional en jineteo de Yegua, en Jalisco, allá en 2005. ¡Ahí está! El encargado de ejecutar el paso de la muerte, Héctor Anguiano. A quien vemos rapidito allá pepenando la crina, la cuaca. Arma el brinco en el viento de aquí de Teofani. Para poder volar sobre el viento de este lugar. Y caer bien sentado allá en los lomos de la cerril. Van rapidito buscando la forma de apearse. Y lo hace de esta manera para conseguir el reconocimiento de toda la gente que hoy abarrota este escenario charro. Lienzo Charro, el regalo. La frontera ha sido el paso. Veintitrés por cada uno en el primer cuarto. Veintitrés puntos. Les damos fuerte, nutrido y muy caluroso el reconocimiento. El aplauso para la gente de a caballo de Rancho Las Amazonas del Estado de México. Bueno, muchas gracias a la gente de a caballo y a todos ustedes por haber hecho la entrada el día de hoy y poder ser testigos presenciales de lo que hoy aconteció en este escenario charro. Nos vamos a la parte final, al paso de la muerte por parte del equipo de los charros de Huichapan. Ahí vámonos, pasador. El amigo Víctor Martínez tratando de armar el brinco. Ahí se acomoda. Ahí va bien pepenado de la crinoma. No se confía el charro, no se confía. Vamos a ver de qué manera se apea. Y le damos un fuerte aplauso. Vamos a ver de qué manera se apea. Bueno, pues ahí está, ahí está, con estas calificaciones finales para los tres regalos, 304. Rancho Las Amazonas, 204. Y los señores charros de Huichapan, 284. Por supuesto, ahí estamos. El aplauso de reconocimiento para Roberto Lara, Oriel Flores, Isaac Padilla, Emiliano Vargas, Víctor Martínez. A todos ellos que conforman el equipo, charros de Huichapan. ¿Qué tal amigos? Desde su programa, desde La Mirandilla. Pues en este pueblo mágico de Teofán, Hidalgo. En donde hoy nos hemos reunido, en un gran acontecimiento, la inauguración de un lienzo charro que lleva el nombre de don Herminio Ángeles Mejía. El hombre que está a mi extrema izquierda. A quien saludo con agrado, pero que desde luego este hermoso escenario hoy familiar y para todos los que practicamos este deporte nuestro, pues reconocer y mandar un saludo hasta Manhattan, allá en Nueva York. A su hijo Omar Ángeles, porque bien dijeran por ahí, la gente agradecida, a pesar de la distancia, reconoce lo que sin duda alguna heredó de sus padres. A Omar, nuestro saludo, nuestro aprecio. Y por supuesto, don Herminio, qué gusto el que hoy usted, como siempre, gustoso del deporte nacional, hoy tenga un escenario tan bonito como este. Pues nada, más que agradecerles, más que nada, esa presencia de todos los invitados, los charros que nos brindaron aquí su presencia. Gracias. Agradecemos. Y más que nada, soy el orgullo de decir, Omar, mi hijo, me mandaste un regalo muy bonito. Gracias. Sin duda alguna, Aquilino, hoy me atrevía a decir en los comentarios que estábamos en una charrea de congreso. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana. La invitación a los equipos que hoy, hablar de tres regalos, hablar de Rancho Las Amazonas, de los señores charros de Huichapan, un trabajo arduo, Aquilino. Sí, licenciado, gracias a los compañeros Luis Miguel Basurto, a mi padrino Jorge Rojo, a Napoleón Reséndiz, que nos dieron la atención de venir a participar a esta inauguración. Y a ustedes, los compañeros locutores, los jueces, a los corraleros, a los calígrafos, a la gente del ganado que nos, con el apoyo de ellos, se llevó a cabo este evento. Jueces, la verdad, muy calificados, como bien lo sabemos, don Bulbaro Lloviera, don Antonio Garduño, y además la presencia de la escaramuza campeona Hidalgo 2021 en la Charra del Valle. Sí, Nora Itzelno es nuestra reina, nuestra capitana de la escaramuza Charra del Valle, y gracias a las atenciones que nos... Pues, muchas gracias Aquilino. Hoy nos encampoñó en la narrativa nuestro buen amigo Félix Sánchez. Félix, con un grato sabor de boca, ¿no? Desde luego que sí, las emociones que se vivieron en este escenario charro, muy cómodo para disfrutar de lo que es nuestro deporte nacional. Bueno, agradecer al patriarca de este lugar, a don Herminio Ángeles, y a su hijo que está en la Unión Americana. Desde luego a la afición, estuvimos muy a gusto, narrando mi querido Jera. Gracias a la mirandilla también. Muchas gracias. Pues a todos los hijos de don Herminio, este, ya no decimos cuántos, porque a lo mejor vayan a empezar a salir otros por ahí. ¿Con qué finalizamos, don Herminio? Pues con esta gran tradición, la comida, y les comparto la sal y el pan para todos mis amigos y todos los charros aquí presentes. Pues seguramente haremos trabajar tantito a nuestro amigo camarógrafo, para que a lo mejor haga una toma así de todas las mesas, que hoy ya después de la charreada están conviviendo. Y como bien lo dijera don Delfín Sánchez Juárez, amigos, desde este programa, desde la mirandilla, que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo. O que acabe yo primero, y no me toque llorarlo. Gracias, desde Tufán Hidalgo. Saludo para el mundo.